¡Hola! ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de The Legend of Zelda Breath of the Wild Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Ahorita estoy en la región de Tabanta, cazando porque, si recuerdan cuando hicimos el directo anoche Tenía un poco más de 13 mil rupias pero ahorita estoy pobre otra vez y tengo solamente 3, 3 mendigas rupias Pero bueno, tengo una justificación, ustedes se preguntarán ¡Epsilon! ¿En qué carambas te gastaste 13 mil rupias? Los otros 3 mil me los gasté comprando flechas y cosas varias Pero 10 mil de ellas me las gasté de un tiro porque ya encontré la cuarta fuente de la granada Ya la tengo para poder subir mi ropa a resistencia máxima Por eso me tuve que gastar las 10 mil rupias Pero bueno, ahorita estoy consiguiendo suficiente comida como para conseguirme otras 10 mil rupias y no estar tan pobre Se me acaba de terminar mi ropa que me da resistencia, mi comida que me da resistencia al frío Así que vámonos de regreso hacia donde nos quedamos en el capítulo anterior Estábamos justo en la entrada de la bestia Rudania, que es la bestia que está en el volcán de la ciudad de los Goron Y nos vamos a dirigir justo allá Aquí estamos ¿Me estoy achicharrando? Sí, me estoy achicharrando Primero hay que ponernos la ropa adecuada, ¿no? Me he visto con esto, me he visto con esto, me he visto... De hecho, creo que nada más necesito esto No, de todos modos me chamusco Necesito ponerme la... Mira, atuendo completo anti-llamas O sea, ya si me pongo el atuendo completo Ahora sí, como ya lo subí de nivel Vean, ya está esta a nivel 2 Este está a nivel 3 Ahora sí se supone Se supone que ahora sí soy anti-llamas O sea, ya no me puedo incendiar Ya no... Ya si me paro sobre la lavita Ya no me incendio Se supone, no sé Habrá que comprobarlo, pero eso será más adelante Ahorita por lo pronto hay que cambiar las armas que se incendian Ahí está, tengo buen escudo Tengo buena espada Creo que estoy listo Estoy listo para entrar Que de hecho ya habíamos entrado Y nos dimos cuenta que esto se oscurece por completo ¡Da miedo! ¡Da miedo, la verdad! A mí sí me da miedo la oscuridad Sí, ¿para qué les digo que no? ¿Para qué les digo que no? Sí, sí me da miedo, la verdad Así Eso Los ojos Son los únicos que veo ahorita Veo aquí que hay un cofre De hecho hay dos Oye, los ojos están cubriendo cofres Los ojos están cubriendo Una antorcha me van a dar seguramente, ¿no? Una antorcha Justo lo que necesito ¡Ah! Y una porra de Bocodragón ¡Ah! Mira, sí tengo espacio Yo pensé que no tenía espacio Pensé que no tendría espacio en mi alforja Pero me acordé que... ¡Ah! Mira, aquí está Aquí está la antorcha Ok, bueno Como la antorcha la voy a requerir Por ahorita por lo mientras nos vamos a llevar en esto Así Así En uno de los Bocodragón Nos vamos a llevar esto Y lo que tenemos que buscar Aquí en este lugar Es otra lumbrera Para esta Ahí está La tenemos Y aquí dentro Nos vamos a encontrar Con un desgraciado de estos Que me va a disparar El muy infeliz ¡Muérete! ¡Ay! Mira, de uno solo De uno solo ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tornillos ancestrales Bien Otra lamparita Otra lamparita por aquí Pues no se ve que haya Así que mientras tanto Vamos a... ¡Uy! Valió, chetos Mi arco de vigilante Bueno, vamos a sacar Este Vamos a sacar ese Y creo que voy a requerir De incendiar... De traerme otra vez el Bocodragón encendido Porque si no Esto no se va a lograr nunca Ni en sueños Ni en sueños Así que Vamos avanzando Vamos avanzando A ver, no es por aquí No es por acá Debe ser por acá Bien, aquí está Este es el otro Este es el otro Aquí lo tenemos Ahora lo que tengo que hacer Es buscar Yo me acuerdo que... Aquí está el mapa Sí, ya lo encontramos Bien Es que yo... Yo me acordaba Que cuando Daruk nos dijo Que teníamos que buscar El mapa de la bestia Dijo que estaba derechito Todo derechito Así que... Aquí ya tenemos El mapa de la bestia Rudania Completo Se ha activado los controles De la bestia No sé qué tipo de controles Para qué me van a servir Yo solo quiero que me encienda La luz, por favor Conseguiste el mapa De la bestia divina Ajá Fíjate bien en él Cada punto Cada punto es una terminal Sí, es lo mismo Que las demás bestias O sea, esto no nos interesa Porque es lo mismo A mí lo que me importa Es que ya me encendieron La luz Ajá Y gracias al mapa De la bestia Podemos manipularla Ahorita vamos a ver De qué manera Lo que a mí Me da curiosidad Es matar a este A ver qué esconde De hecho tenemos Un cofre por allá Que no agarré O por aquí No, de hecho es este Creo, el que no agarré Vamos a abrirlo A ver qué tenemos Por este lado Un arma Un arco Bueno, bueno El arco también Me sirve bastante Y aquí No se ve que hayan Oh, mira Ahí hay una de las terminales Bueno, ya tenemos Una ubicada Y vamos a tener Que ubicar Todas las demás Obviamente Pero Ahorita por lo pronto Miren, allá hay una cosa Donde poner una esferita De estas locas Este cofre No recuerdo Si ya lo abrí Creo que sí Creo que es el que tiene La antorcha ¿No? Este es el que tiene La antorcha Que no me sirve para nada Así que Vamos a dejarla allí guardada Que allí está bien A ver Vamos a ver Tenemos la primer terminal Completada Y con esta Me faltan ¿Cuántas? ¿Cinco? Te faltan cuatro Cuatro Ok, son cinco Nada más Cinco terminales Ya llevamos una Me faltan cuatro ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde carambas Me tengo que ir ahora? A ver, vamos por acá Vamos a seguir este camino ¿Por qué? Porque aquí hay un cofre Y los cofres siempre señalan El buen camino Patalo Y La méndiga antorcha Otra Me lleva el carajo ¿Por qué siempre la triste antorcha? Denme otra cosa Que no sea la antorcha Oh, aquí sí Aquí hay algo que se ve importante Vean Esto Se ve muy, muy importante Ahí tenemos un ojo Lo mato Bien Ven que tengo 100 flechas 100 y pico Tenía como 150 Pero como me puse a cazar Ya tengo menos flechas Pero ya tenía más de 100 Por eso me gasté como 3 mil rupias Comprando flechas De todo tipo Flechas de hielo De fuego Eléctricas Explosivas De todas De todas estuve comprando Es por esa la razón Que me quedo pobre de repente A ver ¡Ay! ¡Se me prende! Apágalo Apágalo, apágalo Que es valioso También el arco También el arco Se me va a incendiar Así que vamos a cambiar a Este de acá Que es el que estaba utilizando Y esto Esto Miren, allá hay otro Y se prende mi flecha Porque está haciendo mucho calor Eso se destruye Y gracias a eso Se libera No sé bien ¿Qué es lo que se liberó? Creo que nada De hecho Creo que no era importante Lo que se liberó ahí Ahora lo que tengo que hacer Es voltear a la bestia otra vez Para que se ponga Esta especie de escalerita Y para poder subir También de este lado Que es la parte superior ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Miren, ahí está el ojo Ese ojo Desgraciado Es el que está soltando Las cabecitas Las cabecitas ¡Ay! ¡Maldita cabeza! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, chistosita, eh? Muerte ¡Adiós! Bien Ya, me deshice de ellos Ahm No hay nada aquí Esta ya es la La terminar principal O no sé cómo se le llama Pero a esta no voy a poder venir Hasta que Todo quede completado Más bien lo que tengo que hacer Es traer fuego a esta de acá Y para eso Voy a tener que traérmelo de otro lado El fuego me lo voy a tener que traer de otro lado Entonces vamos a voltearla otra vez Otra vez vamos a regresarla A como estaba Y vamos a checar de dónde me tengo que traer el fuego Porque no lo sé Entonces Vamos por acá Yo esperaría Que el fuego Me lo tengo que traer de un lugar Que esté aquí cercano Pero Pues solo que sea de ahí Entonces voy a tener que hacer un movimiento de dedo rápido, eh Esto va a ser un movimiento de dedo rápido Observen, observen Voy a hacer esto Voy a encender el boco Voy a volver a voltear la cosa esta Voy a avanzar por aquí derechito Espero que no se consuma la La cosa esta Porque los bocos No aguantan tanto Como las antorchas para Para estos casos Pero bueno Si se destruye Pues vamos por la antorcha Y lo intentamos De esa forma Ya estando aquí Lo volvemos a voltear Así 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 Llegamos 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 Y listo Ahí está Se abre esta compuerta Y esta compuerta tiene que liberar La pelotita que está ahí Sí La pelotita que está justo ahí Cambiamos de arma Ahí va la pelota Ahí va la pelota Ahí va la pelota Hay otra cabecita ahí persiguiéndome No sé por qué carambas Pero hay otra cabecita que me persigue Vamos a voltearlo ahora ¡Ay! Que la fregada Maldita cabeza ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo qué les hice a esas cabezas Ni que yo los haya decapitado No fui yo No fui yo Me confunde con alguien señor Usted me está confundiendo con alguien Ahí va la pelota Ahí va la pelota Y allí se atoró Porque Hay una cosa aquí de metal Que yo tengo que Elevar Creo Y ya con eso Cae Y se pone justo en el ¡Gol! ¡Gol! ¡Deling! Justo en el lugar Justo en el lugar Correcto Ahora tenemos que bajar A ese sitio Sí Sí se abrió allí la puerta Ya ni siquiera me fijé bien A ver ¿Dónde se abrió la puerta? Yo vi que se abrió una puerta Pero ya ni siquiera vi Dónde se abrió Creo que sí fue aquí ¿No? Dónde se abrió la puerta Sí Fue justo De este lado Ok Ahí está Ya vi que allá arriba Hay un cofre Que voy a tener que ir por él Porque no sé qué tenga A lo mejor tiene algo bueno Ya van Me faltan tres terminales Esto lo vamos a voltear Otra vez Así ¡Avanos! ¡Avanos! Acá de este lado Bien Vamos a volver a voltearlo Así Vamos a subir por acá Por acá Por acá Vamos a volver a voltearlo Porque el cofre Está por este lado Son movimientos Bien raros Los que tienes que hacer Pero si quieres conseguir Los cofres Así es como te tienes Que estar moviendo ¿No? Como te la conectes al lado Ahora 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 no comprendo Me no comprende Para dónde tener que ir Ahora Creo que es por allá Voy a necesitar Una flecha de fuego Ahí se incendia Esa puerta se abre Y gracias a esa Mira dos cofres Aquí están dos cofres Y todos chuecos Flechas de hielo Muy bien Muy bien Muy bien Flechas de hielo Y aquí tenemos Antorcha Un tamano Un tamano No me sirve No me sirve ahorita Ahorita no joven Gracias Pero ve Aquí hay algo Que se ve importante Esto Vamos a hacerlo así Así Y vamos a cambiar Por el arco este Porque este es el chafa ¿No? Siempre Siempre me gasto Primero el arco chafa Y luego los demás El chafa siempre es el primero Que se debe morir Miren Ya tenemos dos puertas O sea Aquí ya tenemos dos terminales Seguro Seguro que tenemos Ya dos terminales aquí El único problema es Oh Oh Vean lo que estoy viendo Con mis ojazos tapatíos Prendemos una flechita Por acá Oye pero Se supone que ya no me incendio A ver A ver si es cierto No No me incendio Válgame Si funcionó Esto de subirle El nivel Ve No puedo creerlo Madre mía Ok 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 Vamos así Vamos así Ya somos inmunes A las llamas Eso me queda clarísimo Me queda clarísimo Que yo ya soy inmune A las llamas O sea Esa cosa que está ahí arriba Ni siquiera la necesito Era un bloque Como de metal Para tapar las llamas Y que yo pudiera pasar Pero ya definitivamente No lo ocupo Esto se empuja Si Esto se empuja Gracias Con permiso No quiero molestar No quiero molestar Ponemos esto acá Y tenemos Nos falta una Solo nos falta una Dice Daruk Y si Daruk lo dice Pues debe ser cierto Vamos porque me da flojero Ir por fuego Ahí está ¿Algo va a caer o qué? Algo cae ¿No? ¿Qué? ¿Nada? Ah si mira cayó Si me hubiese quedado Dos centímetros más a la derecha Y me descalabran Engranaje ancestral Bien Ya encontramos otra cosa nueva Y es todo Engranaje ancestral Pues no es así como que Tú digas Ay no manches Un engranaje ancestral Pero Pero pues es algo ¿No? Es algo Ahora tengo que subir Ahora tengo que subir Y Para subir Voy a tener que ir Otra vez por donde está esta cosa A ver Vamos a voltear esto Vamos a voltear esto Porque Ahora se trata de subir Y para subir Voy a tener que Olvídenlo 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 Primero voy a tener que irme de este lado Para poder subir Primero vamos de este lado Ahora si Lo volteamos Ahora si lo volteamos Tenemos que ir a la parte superior De esta bestia Tenemos que ir hasta arriba Es como en una de sus crestas No se como se le llama eso Lo que tiene en la espalda Vamos a cambiar este arco por este Y listo Bien Voy a tener que Volver a voltearla Seguramente Así Así Bien Esa es la parte de arriba O sea Por acá Por Me lleva Acá ahí Bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Aquí es donde están las cabecitas Esas que me caen gordas Así que Mírala Mírala Méndiga cabeza Mírala La méndiga cabeza Ándale cabeza Arrímate Arrímate Ni siquiera Ni siquiera me atinaste Vamos a ver Muérete Vete a molestar Otro lado A ver yo vi que la cabeza salió como de este lado Pero no entiendo por qué Yo vi que la cabeza salió Como de este lado Y no entiendo por qué Pero supongo que está por aquí ¿No? Por aquí debe estar A ver Algún cofre secreto La escucho Y la veo Ahí está Ese es el lugar de donde salen las malditas cabezas Ahora tengo que encontrar el ojo Que hace que aparezcan estas cosas ¿Dónde está el ojo? Ya lo veo Ya lo veo el ojo Muerto el ojo Se acaba la plaga Muerte Muerte Atiénale 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 ¿Qué? Se supone que esta espada debería matarnos de un golpe ¿Por qué no se mueren? A ver Ya Esa cosa no se quiere morir por la buena Pues se muere de un flechazo Y se acabó Y se me hace muy sospechoso Que haya habido aquí Bueno No importa Son cosas que a mí la verdad no me interesan Así que vamos a volver a voltear esto No, no, no No es cierto No es cierto No es cierto No es cierto Ya me morí Ya me morí por voltearlo Me caí al infinito y más allá Ok Ya estamos arriba otra vez Ehm Estando aquí Tenemos que ir De este lado Aquí está Mírenlo Es que sí Tenía que primero Venir hacia acá De hecho aquí estoy viendo un cofre muy valioso A mí me lo parece que es valioso No lo sé Ahorita lo vamos a averiguar Núcleo ancestral Bueno Ese sí me gusta Para que vean El núcleo ancestral Sí es algo que me gusta Vamos a voltearlo Y nos vamos No No, espérate Espérate No te caigas No te caigas No se te ocurra caer Oh Esto está cubierto De chocolate Abuelita Y lo Y lo vamos a tener que destruir Ahí está el maldito Ojo Muérete tú primero Y luego el maldito Ojo Ahí está Está cubierto de chocolate Abuelita Y ya se lo quitamos Yomi Chocolate A ver Ahí tenemos La última terminal Listo Esto ya está hecho Esto ya está hecho El único problema Es que No sé si encontré Todos los cofres Que tenía que encontrar Yo espero que sí Yo esperaría que sí Los encontré todos Pero Oigan Oigan La música se aceleró ¿Se dan cuenta que la música se aceleró? ¿Por qué? No lo sé Pero la música se aceleró Ahora ¿Qué es lo que vas a hacer, Epsilon? Voy a hacer Lo siguiente Tengo pociones de resistencia al fuego Así que yo creo Que para pelear contra esta cosa No sé si con esta armadura Me alcance para sobrevivir A alguno de sus ataques Así que Vamos a tomar Vamos a tomar una medida extraordinaria Y lo vamos a hacer así Observen ¿Cuál es? De toda mi armadura ¿Qué es lo que menos me protege? Esto es lo que menos me protege Y esto es lo que menos me protege Entonces me voy a poner Este Y me voy a poner Este Que es lo que más me protege Y nos vamos a tomar Una poción de resistencia Al fuego Al cabo tengo tres Y ya no las voy a ocupar Nunca jamás Así que Uff Algo me está esperando ahí Al igual que con la bestia ruta Aquí va a haber otra criatura Mala Fea Horrible y asquerosa Mira nada más Qué cochinada Ahí está Ahí está Apareciendo Justo a mis espaldas Como un torbellino Como un torbellino de luz Ancestral Nunca mejor dicho Una bestia mítica Ancestral Y guadalupana Nunca mejor dicho Puta mal es de poño Este es de fuego Seguramente Sí Irá del fuego De Ganondorf Higa Irá del fuego De Ganondorf Yo me lo echo Yo me lo echo De enfrentar al esperpento Que me derrotó hace 100 años Esperpento Es una creación de Garman Es fuerte Y feo Es fuerte Y feo Está lleno de chocolate Abuelita A ver Vamos a darle con una flecha de estas En el ojo Ya tan rápido De veras Ya tan rápido Me lo torcí ¿Saben qué? Se me hace que ¡Uy! Me quema Me quema Me quema De hecho ¿Saben qué? Como este tipo lanza fuego Creo que lo mejor será Quedarme con esta armadura Porque lanza fuego Necesito Vamos a sacar el arco más poderoso Que tengo Que es este El arco real Y con este Aguas 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 Que te pega Aguas Que te pega Ahí vas Uno en el ojo Otro 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 Pues en el ojo Pues le estoy dando Lo estoy quebrando O a qué te refieres Con quiebralo ¿Qué pasa si le doy Con una de hielo? Mira No me pasa nada Si me das Ay Ni siquiera me alcanzó a dar ¿Qué pasa si le doy Con una de hielo? Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero darle Con una de hielo Para ver qué pasa A ver si se congela Pues no se congela Pero Oye Con este mono Se necesitan flechas Ah Ah Ya se enojó Ya se enojó Con este mono Se necesitan flechas Sí o sí Porque no baja Está demasiado alto El tipo Entonces Quieras o no Ok Ya se puso Pues las esquivo A ver Aquí voy a necesitar Las bombas estas Creo Aquí se va a ver Bolas de fuego Ahí está Mira Bola de fuego No Bola de fuego Ahí está Me lo soné A ver vamos a sacar Un arma fuerte ¿Cuál tengo? A ver armas fuertes Pues la espada real Es la más fuerte que tengo Y con esto me lo voy a sonar Fácil Rápido Sencillo Macanazos 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 No ya se acabó Se acabó el show Se acabó el show Ahí va Uno en el ojo Listo Listo Uno en el ojo Ay es que ni siquiera lo alcanzo Está tan chaparro Que ni siquiera lo alcanza Ahí vas Y ¿Qué pasa si le doy con una normal? Pues es que creo que le bajo lo mismo Si le doy con una de hielo Le doy con una normal Facilísimo Estuvo este mono Estuvo tan fácil Ira del fuego de Ganon Mis calzones ¿Qué? ¿Cuál ira del fuego de Ganon? Ni que nada No sirvió ni para el arranque Ni para el arranque Míralo 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 como se poncha Y se le sale todo el chocolate Abuelita por todos lados Ándale Muérete Explota Adiós Bye bye Me saludas a Ganon Bueno todavía no Porque todavía no me lo echo Pero cuando me lo eche Más bien cuando me lo eche Le voy a decir Me saludas al esperpento ¿No? Cuando mate a Ganon Le voy a decir Me saludas al esperpento Tengo que acordarme de eso Para cuando mate a Ganondorf A ver Esto ya está hecho Tenemos un corazón nuevo Excelente En el directo En el directo pasado que hicimos Conseguimos tener nuestros 13 corazones O sea ya estoy listo Para ir por la Master Sword Por la espada maestra La espada que doblega En la oscuridad Pero pues eso será En el siguiente capítulo Porque ahorita por lo pronto Hasta aquí voy a dejar No no es cierto Espérense Primero hay que Llegar por el corazón Ahí está Contenedor de corazón Conseguido Ya tenemos 14 corazones Bien merecidos Que se los tiene el link Porque mucho ha sufrido Una vez encendida La unidad central No se podrá volver a acceder Al interior de la bestia Pues ni modo Si se me quedó algo Ya Ni modo Ni modo Lo que se haya quedado Se quedó Vamos a poner la tableta Sheikah Así Bien chido Pura tecnología Pura tecnología Los Sheikah ¿Por qué no la tienen ahorita? No sé Están mages Los Sheikah eran algo así como Los Atlantes ¿No? Eran como los Atlantes De nada De nada Daruk El campeón Goron Gracias señor Daruk Fue un gustazo para mí Gracias a ti Mi espíritu por fin está en libertad Te debo una No, no, no No me debes nada Tranquilo Te quería pedir perdón Ese malvado me venció Y no te pude ayudar Y encima Tuviste que venir a rescatarme Tú tranquilo Traigo traje Antillamas Pero ahora Rudania y El viejo Daruk Somos libres Y lo que dejamos pendiente Años atrás Si Se termina Ajá Voy a poner a esta bestia En posición Para tener a Ganon En la mira Y cuando vayas al castillo Para enfrentarlo Vamos a pulverizarlo Eso Así se habla Pero primero Quiero dejarte algo Que poco me sirve Como espíritu Es el escudo De Daruk Un poder Digno De un campeón ¡Ahí te va! Esto es justo Lo que yo quería Papacito Eso sí me va a ayudar Eso sí que me va a servir Bastante En algún momento Ahí me quemo Ahí me estoy Incendiando No No, no me incendié No puedo Porque tengo traje Antillamas Uy Olvidar A ver Hay dos cosas Que no se me tienen Que olvidar Cuando mate a Ganon Le tengo que decir Que me salude Al esperpento Y a la princesa Le tengo que decir Que Daruk le manda saludos Estas son las dos cosas Que no se me tienen Que olvidar Al final De la historia principal Porque estoy seguro Que aún terminando La historia principal Va a haber muchísimas cosas Que hacer En el mundo libre Y las vamos a hacer Claro que sí Porque para los que no lo sepan Para diciembre Para septiembre De hecho desde septiembre En septiembre Y en diciembre Va a haber Dos este Dos actualizaciones Para Zelda Obviamente de paga Son como DLCs Que la de diciembre Creo que va a ampliar la historia O sea va a ser otra historia Diferente Después de lo de Ganon Va a ser otra historia Adicional Y la de septiembre Creo que nada más Van a ser más No sé si más santuarios O más pruebas heroicas Algo así van a meterle Entonces va a haber Mucho contenido De The Legend of Zelda Para que no vayan a pensar Que se va a acabar rápido La serie ¡No! No se acaba rápido Esto se va a tardar bastante Mirala el peje lagarto Volteando Para todos lados Apuntando Saca su cañoncito Apunta ¡Y bolas perico! No pues sí No pues sí Desde aquí podremos dispararle Al despreciable De Ganon En cualquier momento Al despreciable En la frente En el castillo Tendrá que vérselas Con nosotros también Y no tendremos piedad Claro que sí Hacía cien años Que no veía Hyrule Qué hermosa vista Pues está regacho ahorita Parece que el viejo reino Todavía sigue dando guerra Y todos los Goron ¿Qué habrá sido De mi tribu? Espero Que el cataclismo No los haya dejado Mira Está el zoopenguillo Ahí Ahí está el chorequillo De De Yunobo Lo sabía Siguen igual De fuertes Se topó Al pequeño Yunobo ¿No? Que es un descendiente De Daruk Que será Su hijo Su nieto Su sobrino No lo sé Míralo La risilla de Menso La risa de Menso Que tiene Risa de Goofy ¿No? Ok Ya Está listo esto La bestia Barrubania Fue conquistada Por el poderosísimo Epsilon Soy grande Soy grande Soy poderoso Nadie puede Contra mí El escudo de Daruk Lo acabo de conseguir Ahora cada vez que me cubra Se va a poner el escudo O sea No lo puedes poner Cuando tú quieras No Cuando te cubres Sí o sí Tienes que usar el escudo de Daruk Así que Bueno Eso es algo que no me gusta del todo Pero Pero de todos modos sirve Oye ¿Por qué me sacaron de la aldea? Todavía de que lo salvo Y me corren Por favor Eso no se hace señor Taralala No No se llama Taralala Se llama Dengoro ¡Hola! Parece que hoy vamos a sudar La gota gorda otra vez Pues ahora que lo pienso No podrías haber llegado En mejor momento Desde que logramos Desde que lograron Domar al lagarto Ay que bueno Que bueno señor Por nada eh Por nada No se si lo sepa Pero por Juno ¿Qué haces aquí? ¡Ey! ¡Oye! Tengo que darte las gracias Por haber calmado a Rudania No tengo ni idea De lo que hiciste Adentro de Rudania Pero Lo importante es que se calmó Oye Hace solo un momentito Vi a Daruk Encima de Rudania ¿Crees que fue un espejismo? ¡Oh! Me reza de menso En el fondo me da igual Me dio un montón de fuerzas Para ser más valiente Ah sí Le hablé al jefe de ti Y me encargó Que te lleve con él Las órdenes del jefe Hay que acatarlas siempre O nos mete una tremenda paliza Vamos Sígueme Da vueltas conmigo Ok Ok Tenemos que ir a dar vueltas Con el pequeño Juno Algo tienen que decirme Algo tiene que decirme El jefazo El jefazo La pos... Ah no Tú no eres el jefazo Perdón eh Lo confundí Es que todos los viejitos Son iguales Mira un niño Rodante Un niñito rodante A ver señor del parche Por aquí Ahí voy Ahí voy Tranquilo Relájate Oye A ti quería verte Juno Me lo contó todo Me dijo que le habías dado Su merecido a Rudania Es todo un logro Qué mala suerte Al fin Se me había pasado El dolor de espalda Así que Estaba a punto De ir a vencer a Rudania Ahora los otros Goron Van a pensar Que estaba fingiendo el dolor Para eludir mis responsabilidades Como jefe Y todo por tu culpa Ja 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 En fin No importa Es que Junovo Parece haber madurado Lo importante es que Junovo parece haber madurado Eh Cuando más Lo necesitábamos Y todo gracias a ti Bueno Lo que no fue Ya no será Mejor fíjate Lo que no fue Ya no será Bueno Mejor fíjate esto Parece que la vez De divina Barrudania Por fin se tranquilizó Por fin Podremos reanudar Las excavaciones Para extraer mineral En la zona De la montaña De la muerte Ay mi espalda Ay que despistados Hoy Olvidé darte las gracias A ver Demelas Demelas Si así lo deseas Puedes quedarte con el tesoro Que está en mi casa Es un arma Que una vez Perteneció a Baruk Así que estoy seguro De que te va a servir mucho No obstante Como Ileano Que eres Lo más probable Es que ya lo sepas Pero Al parecer Hace 100 años El campeón Ileano Poseía la famosa espada Que doblega La oscuridad Se dice que la espada Duerme En cierto bosque Quizás Deberías tratar De hallarla Rudania Bestia del fuego Bien Completado Esto está Completadísimo Vamos a entrar Para quedarnos Con el tesorito Que está Justo en este cofre Machacarrocas 60 de daño Enorme arma Que algún día Le perteneció a Daruk El campeón Dado que se diseñó Especialmente para él A los Ileanos Les resulta difícil Manejarla No tienes espacio Me llévala A ver A ver A ver Vamos a dejar algo Vamos a dejar algo Que no me sirva No pues que caray Todo me sirve Todo esto me sirve Bueno Los bocos dragón Son fáciles de conseguir Así que Ay se me fue a la ¿Qué pasa si me caigo aquí? Ay caramba Ok Soy antifuego No antilava Gracias Soy resistente al fuego No resistente a la lava Pero bueno Pero se supone que si me acerco A la orillita Ya no me incendio Mira No Ya no me incendio No pero si me baja vida Si me baja O sea ya no me incendio Pero si me baja vida Ponerme en la lava Ok Soy antifuego Pero no soy antilava Queda clarísimo Ya Entendido Ahora Ya la tengo señor Hola amigo ¿Querías algo? ¿Cuál espada? Machaca rocas y rudania Tengo que irme Parece que hoy volverá a ser mucho calor Si Es lo más seguro Tal vez No sé Tengo una sospecha Pero creo que es por el volcán No sé Es una leve corazonada Que yo tengo ¿Cuántos orbes tengo? Eh Ninguna ¿De veras? Pues no No tengo ninguna Así que bueno Hasta aquí vamos a dejar El capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó tanto como a mí No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Muchas gracias a todos los que apoyan La serie de The Legend of Zelda Con su bonito like De verdad les mando un grande abrazo A todos los que apoyan la serie Porque pues gracias a ustedes La serie de The Legend of Zelda Sigue saliendo cada vez Más continuamente Así que no se olviden De seguir apoyando Con su like No se olviden tampoco De compartir los videos Con sus amigos Si conocen a alguien Que quiere ver la serie De The Legend of Zelda Díganle Epsilon la está subiendo Para que no se la pierdan tampoco Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me tengo que despedir Por el día de hoy Pero nos vemos la próxima ¡Ciao! Machacarrocas No hombre Que barbaridad Estas si son armas Y no mensadas Estas si son armas Y no mensadas ¿Esto es una cama de Goron? Que incómodo De veras No se como los Goron Pueden dormir en esto Caray Les voy a traer unos colchoncitos ¡Oh! Mira Machacarro Dice la señora Hola señora Zabazaba ¿No te asas del calor por aquí? Pues no Oh Lo que tu digas ¿Quién eres? Soy Samina Una grudo Como bien puedes ver Estoy en la ciudad Goron Para aprovisionarme De piedras preciosas La montaña de la muerte Ya dejó de escupir lava Así que al fin Puedo conseguir gemas Otra vez Por cierto Llevarás encima Algo de ámbar ¿Verdad? Necesito un montón Si me traes 10 Te daré muchas más rupias De las que conseguirías En cualquier tienda ¡Oh! Tengo 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 Toma Te las vendo Me da Dice En un lugar normal Te darían 300 rupias Yo te doy 500 Pues te las vendo Porque estoy bien urgido De dinero ahorita Toma Sí Ya no soy pobre Por fin Ya no soy pobre Gracias 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 señor viejito Son buenos los negocios Que se hacen en este lugar Son muy buenos Gracias a todos los negocios Gracias a todos los negocios Gracias a todos los negocios